¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de cómo encontrar los máximos y los mínimos de una función. Y en este vídeo vamos a resolver este ejercicio, vamos a encontrar los máximos y los mínimos de esta función que les aclaro antes de empezar, ¿no? Lo mismo de siempre. Yo aquí les dejo el gráfico de esta función, pero no es porque toque hacerlo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer pues es para encontrarlo sin necesidad del gráfico, solamente que viendo el gráfico pues vamos a poder comprender un poquito más. Antes de empezar les digo o les invito que si ustedes no han visto los vídeos anteriores los observen para que no se aprendan los pasos de memoria, sino para que sepan qué es lo que hay que hacer y por qué se hace cada uno de los pasos que vamos a hacer acá, ¿no? Y si ya vieron esos vídeos, pueden tomar este ejercicio como una práctica porque ustedes ya lo pueden hacer. Bueno, entonces empezamos. Para encontrar los máximos y mínimos, pues ¿qué debemos hacer? Una de las condiciones es que la pendiente vale cero, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya lo vemos, ¿no? Aquí en este punto, si ustedes lo observan, la pendiente de la tangente vale cero y también en este punto, bueno, perdón, aquí en este punto, ¿sí? Pero entonces vamos a encontrar pues la derivada, ¿no? Que es obligatorio encontrarlo para poder encontrar máximos y mínimos. La derivada de la función f de x y derivamos, que eso ya debe ser sencillo para ustedes, espero, aquí es bajar el exponente y restarle 1, entonces 3x y le restamos 1, nos queda 2. Aquí pues al bajarlo multiplicamos, ¿no? 3 por 2, 6x, bueno, más 6x y le restamos 1 al exponente, nos queda 1, más la derivada de una constante que es 0. Como ya sabemos que esto quiere decir la pendiente, ¿sí? Porque la derivada es la que me permite encontrar la pendiente en cualquier lugar que yo quiera de esta función, entonces podemos aquí escribir, ¿sí? No es obligatorio, pero podemos escribir que la pendiente, ¿sí? Porque la derivada es la que me permite encontrar la pendiente, la pendiente es 3x al cuadrado más 6x. Como en los máximos y los mínimos, una de las condiciones es que la pendiente vale 0 o no existe, ¿sí? Entonces, pues vamos a cambiar en esta ecuación la pendiente por 0, ¿sí? Y así vamos a encontrar los puntos en los que la pendiente vale 0 en esta función, ¿sí? Entonces reemplazamos la x, la pendiente con 0, ¿sí? O la derivada. Y vamos a encontrar cuáles son los valores de la x en los que esa pendiente vale 0. Hay varias formas de resolver este tipo de ejercicios, obviamente pues aquí es uno sencillo, ya en el siguiente vamos a subir un poquito la dificultad. Aquí pues como la x es factor común y como es ecuación cuadrática porque la x está al cuadrado, la forma fácil sería factorizar por factor común, entonces aquí escribimos 0 igual, algo que les quiero aclarar es que todas las ecuaciones cuadráticas, porque esto es una ecuación cuadrática de segundo grado, se pueden resolver por la fórmula general, ¿no? Esta que dice menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo dividido en 2a, que esta formulita sí la vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, en el siguiente video, pues porque ya es un poco más difícil, digámoslo así, ¿no? Esta ecuación se puede resolver por este método, bueno aquí sería que la x es igual, ¿no? Sí, esta la podemos resolver por este método, pero aquí es tan fácil factorizar por factor común que yo lo voy a hacer así, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas sirve, factorización o fórmula general. Aquí yo voy a factorizar 3x porque aquí está el 3 y el 6 es múltiplo de 3 y la x se repite en los dos términos, la dejamos con el mínimo exponente, ¿no? Dividimos todo entre 3x, si dividimos este término entre 3x, 3 dividido en 3 es 1 y x al cuadrado dividido en x es x más y nuevamente dividimos 6x entre 3x, 6 dividido en 3 es 2 y x dividido en x es 1, entonces hasta ahí queda mi factorización. Generalmente la función cuadrática tiene dos respuestas, entonces aquí hay dos opciones, ¿no? Pasar este factor a dividir o pasar este factor a dividir, entonces primera opción. Si pasamos el 3x a dividir, ¿sí? Que bueno, uno lo que dice es igualamos los dos a cero, pero ¿por qué es que se hace? Primera opción, si pasamos el 3x a dividir, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 0 dividido en 3x, que eso es 0, igual a x más 2. Esa sería la primera opción. Si despejamos aquí sería, perdón, para despejar aquí la x, el 2 que está sumando lo pasamos a restar, entonces aquí nos queda 0 menos 2, que eso es menos 2 igual a x. Y aquí ya tenemos un valor de la x que puede ser un máximo o un mínimo, ¿sí? Bueno, aquí incluso ya lo vemos, ¿no? Que cuando la x vale menos 2, ¿sí? Cuando esta función pasa por la x menos 2, que pasa exactamente aquí arribita del menos 2, ahí la pendiente vale 0, ¿sí? Esto es lo que quiere decir x igual a menos 2, que en el menos 2 la pendiente vale 0. Pero hay una segunda opción. La primera opción era pasar el 3x a dividir. La segunda opción, pasar el paréntesis a dividir, porque está multiplicando pasa a dividir, entonces nos quedaría 0 dividido entre el paréntesis, que eso es 0, igual a 3x. Y aquí para despejar la x, el 3 pasa a dividir, nos queda 0 dividido en 3, que eso es 0, igual a x. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que cuando la x vale 0, miren que aquí también sucede que aquí justo arribita del 0 está otra parte de la función en la que la pendiente pues vale 0 también, ¿no? Algo importante que debemos tener en cuenta es que cuando nos dicen encuentre los máximos y los mínimos, lo que nos están diciendo es encuentre el punto máximo y el punto mínimo o los puntos máximos y los puntos mínimos. O sea, aquí no nos están diciendo que encuentre cuánto vale la x, sino que encontremos el punto. O sea, lo que vamos a tener que buscar es este punto en donde hay un, en este caso, un máximo, que ya ahorita lo vamos a ver cómo saber si es un máximo o un mínimo, y otro punto que es este, ¿sí? Porque miren que ahí lo vemos, máximo, mínimo y ya, ¿sí? Entonces, hasta aquí, de este punto que sabemos que la x vale menos 2, de este otro punto que sabemos que la x vale 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la y, la parejita de esta x y la parejita de esta x. ¿Qué es o cómo se hace? Pues como cuando nosotros vamos a graficar, ¿no? Acordémonos que si nosotros quisiéramos graficar esta función, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, hace una tabla de valores, escribe varios valores para la x y encuentra las y, ¿sí? Aquí queremos encontrar las y para estos dos valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En nuestra función, no en la derivada, porque la derivada es la que me permite encontrar la pendiente, y en este caso no quiero encontrar la pendiente, sino la y, o la parejita de la x. Entonces, en nuestra función, reemplazamos la x con estos dos valores. Primero, pues voy a hacer la más fácil, que es reemplazar con 0. Entonces, en esta función, voy a reemplazar la x con 0. Aquí dejo la derivada porque ya vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, primero encontramos los puntos y ya ahorita miramos, ¿sí? Bueno, aquí ya lo sabemos en el gráfico, pero suponiendo que no lo tenemos, porque generalmente no vamos a tener el gráfico, ya vamos a averiguar si son máximos o si son mínimos. Por ahora vamos a encontrar los puntos. Reemplazando la x con 0, entonces aquí reemplazamos con 0, por eso aquí escribo 0. Aquí nos quedaría 0 al cubo, que eso es 0, bueno, no debería colocarlo, más, aquí dice 3 por 0 al cuadrado. No me voy a saltar pasos, entonces nos quedaría 3 por 0 al cuadrado. Eso es 0, tampoco debería colocarlo, ¿sí? Porque pues 3 por 0 da 0, más 1. O sea, que la parejita de la x, cuando la x vale 0, entonces la y o la función toma el valor de 0, más 0, más 1, que eso es 1. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? La parejita de la x, que observenlo, ¿sí? Entonces ya encontramos un punto, voy a escribirlo aquí con rojo. Primer punto que encontramos, bueno, más abajito, aquí, es que cuando la x valía 0, entonces la función toma el valor 1, ¿sí? punto 0,1. Miren que lo que encontramos fue este punto, que este punto es el punto 0,1, ¿sí? Ya encontramos el punto exacto. Y ahora hacemos lo mismo, pero pues con el número menos 2, ¿no? Entonces, si quieren, pausen el video y practiquen reemplazando la x con menos 2. Entonces, reemplazamos en la función. Aquí escribo que mi función, cuando la x vale 2, no es la derivada, sino la función, es igual a menos 2 al cubo, que eso es menos 8. Bueno, aquí les aclaro, menos 2 al cubo, como es negativo, se escribe entre paréntesis, menos 2 al cubo, que esto, ¿qué quiere decir? Esto, bueno, voy a escribirlo aquí abajo. Esto quiere decir menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿no? Menos por menos es más y por menos es menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Luego sigue, más 3 por, y a mí siempre me gusta resolver las potencias, menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo. ¿Por qué? Pues porque menos 2. Ahora, al cuadrado ya sería solamente menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2, 4, o sea que aquí es 4 positivo, cuidado con esas cositas, ¿no? Y luego sigue, más 1. Bueno, aquí me di cuenta de un error y es que estaba reemplazando la x con menos 2, entonces aquí tengo que escribir menos 2, ¿no? Bueno, y seguimos. La función cuando la x vale menos 2, toma el valor de, aquí sería menos 8 más, primero las multiplicaciones, ¿no? 3 por 4, 12, más 1, que eso es menos 8 más 12 es 4 y 4 más 1, 5. ¿Qué encontramos? La parejita del número menos 2, o sea que ya sabemos que el otro punto que es un posible máximo o mínimo es el punto menos 2 en la x, coma 5, que es la parejita del menos 2. Y aquí lo observamos ya un poquito mejor que el punto menos 2, 5 efectivamente es un, en este caso, un máximo. Todavía en este ejercicio no lo sabemos. ¿Cómo hacemos ahora para saber si este punto es un máximo o un mínimo y si este punto es un máximo o un mínimo? Como ya lo hemos visto en el curso, hay varias formas de saber si esto es un máximo o un mínimo. Uno sería mirar la función en la izquierda, aquí, si esta parte es creciente o decreciente, luego aquí si es creciente o decreciente y luego aquí también. Otra forma es aplicar el concepto de la segunda derivada, ¿sí? Que bueno, lo voy a hacer con la segunda derivada porque en este caso es más fácil. Entonces, ya tenemos la primera derivada. ¿Qué hago ahora? Encuentro la segunda derivada. Aquí, pues, bajamos el exponente y restamos 1, 3 por 2, 6x, más, y la derivada de 6x, que es 6, ¿sí? Vuelvo a decirles, también se puede hacer de la otra forma de saber si es creciente o decreciente, ¿no? Que eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo se hace con la segunda derivada para saber si estos son máximos o mínimos? Entonces, como aquí solamente tenemos el valor de la x, reemplazamos cada puntico su valor de la x, que acordémonos que esta es la x y este número es la x, ¿sí? Entonces, aquí en la segunda derivada, reemplazamos, por ejemplo, para saber si este punto es un máximo o un mínimo, reemplazamos la x con 0, pues, porque en este punto la x vale 0, ¿no? Entonces, reemplazamos acá. La segunda derivada, cuando la x vale 0, es igual, y reemplazamos, pues, con 0, ¿no? Aquí sería 6 por 0, que eso es 0, más 6, y eso es igual a 6. Entonces, siempre que nos dé positivo, quiere decir que esto es un mínimo. Cuidado, porque sería como al contrario, ¿listos? Mínimo. Siempre que nos dé negativo, quiere decir que es un máximo. Y si en algún caso nos llega a dar 0, quiere decir que no se puede decir ni que es máximo ni que es mínimo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, en este caso, como nos dio positivo, este punto es un mínimo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el otro punto. Entonces, en la segunda derivada, reemplazamos la x con el número menos 2. Bueno, aquí ya vimos que, efectivamente, este punto 0,1 sí es un mínimo, ¿no? Porque es el que está más abajo, ¿sí? No es un mínimo absoluto, es un mínimo local. Reemplazamos la x con menos 2 en la segunda derivada. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En qué parte es donde hay que reemplazar. Aquí sería, con menos 2, 6 por menos 2, más por menos da menos. Y 6 por 2, 12, más 6. Menos 12 más 6 es menos 6. No nos importa qué número dé. Lo que nos importa es si es positivo o negativo, que en este caso es negativo. Entonces, tenemos un máximo. Entonces, ya podemos escribir aquí que este es un máximo. Y ya con esto termina mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes, pues, van a encontrar lo mismo, ¿no? Porque, pues, esa es la idea. Van a encontrar los máximos y los mínimos de esta función. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2. Espera un momento. Si llegaste hasta esta parte del video, supongo que fue porque te gustó, te sirvió, porque aprendiste algo nuevo, porque el profesor explica muy bien, bueno, o por alguna de estas razones. Y si es así, te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole like al video. Ahí abajo, like. Bueno, ahora sí te dejo para que observes la respuesta. Bueno, aquí me tocó hacer todo pequeñito para que cupiera y no lo he terminado, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que hacer es derivar. Aquí la derivada, 2 por 3 es 6x al cuadrado, menos, aquí 4 por 2, 8x, y la derivada de una constante que es 0. Ya sabemos que como la derivada es la pendiente, entonces reemplazamos la derivada con 0. Y aquí nos queda, pues, lo mismo, ¿no? 6x al cuadrado, menos, 8x. Y, pues, vamos a encontrar los valores de la x de esta ecuación cuadrática o de segundo grado. En este caso, pues, también se podía factorizando, pero ya saben que se puede, por la fórmula general, igual los resultados van a ser los mismos, ¿no? Aquí sí factorizamos, aquí se puede factorizar solamente la x, si ustedes quieren. Yo factoricé 2x y me quedo factor de 3x menos 4, ¿no? Dividiendo 6x al cuadrado entre 2x, 6 dividido en 2 es 3, y x al cuadrado dividido en x es x, menos, 8 dividido en 2 es 4, y x dividido en x, que es 1, ¿sí? Dos opciones, una que sería pasar esto a dividir, ¿sí? Entonces nos quedaría 0 igual a 2x, el 2 pasa a dividir y nos queda 0 igual a x. Esta sería la primera x que aquí lo observamos. Cuando la x vale 0, hay un máximo, en este caso todavía se supone que no lo sabemos. Segunda opción, si pasamos esto a dividir, entonces nos queda 0 igual a 3x menos 4, el 4 que está restando pasa a sumar y el 3 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda 4 tercios. Aquí, ¿qué tenemos? Solamente las x, 4 tercios es la otra x, que 4 tercios es más o menos por acá, y si ustedes lo observan, ahí hay un mínimo. ¿Qué hacemos ahora? Encontrar las parejitas del 0 y del 4 tercios. ¿Cómo lo hacemos? Recordando que es como cuando vamos a graficar, si vamos a encontrar puntos de esta función, ¿sí? Entonces, primero, reemplazando la x con 0, pues aquí nos quedaría 0 al cubo, que eso es 0, por 2 vale 0, por eso no lo coloqué. Aquí 0 al cuadrado es 0, por 4, 0, por eso tampoco lo escribí, y menos 3. Entonces, ya tenemos un punto que es máximo o mínimo. De una vez aquí voy a borrar y voy a escribir ese punto, ¿no? Que en este caso el primer punto sería 0, menos 3. Falta verificar si sí es máximo o mínimo, ¿no? Porque hay que hacer siempre esa verificación, porque como les decía, puede que no sea ni máximo ni mínimo. Ahora, aquí con 4 tercios, si reemplazamos, nos quedaría 2 por 4 tercios al cuadrado, que es el 4 al cubo y el 3 también al cubo. 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64, sobre 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Luego sigue menos 4 por, y lo mismo, aquí al cuadrado, 4 tercios al cuadrado, 4 por 4, 16, y 3 por 3, 9, y sigue menos 3. Aquí hice las multiplicaciones, que obviamente primero eso es lo que hay que hacer. Acordémonos que para multiplicar, pues mejor colocar un 1 aquí en el denominador para no confundirnos, ¿no? Numeradores, 2 por 64 es 128, 1 por 27 es 27, menos 4 por 16 es 64, y 1 por 9, 9, menos 3. Y al hacer esta resta, que pues no creo que haya necesidad en este nivel de hacer la operación, ustedes la pueden hacer aparte. Primero, por ejemplo, hacen esta resta, y luego a eso le restan el 3, ¿sí? Y nos da menos 145 veintisiete avos, que bueno, si a ustedes de pronto les queda difícil escribir o saber en fracciones, ¿sí? Porque por ejemplo, el otro punto, voy a escribirlo aquí abajo, acá, es 4 tercios en la X, y menos 145 veintisiete avos en la Y, ¿sí? Para observar ese punto, pues no es tan fácil, ¿sí? O a los estudiantes, yo no sé por qué les queda difícil, 4 tercios es más o menos, aquí son 3 tercios, y otro tercio, 4 tercios, y 145 veintisiete avos, pues sería 27 y 27 y 27 y 27 y 27. Bueno, aquí está 145 veintisiete avos, ¿sí? Si a ustedes, o si les queda difícil observarlo así, lo podemos escribir en forma decimal. No hay problema, solo que pues en forma decimal, generalmente nos queda de pronto no tan exacto, ¿sí? Aquí, este punto, que lo voy a escribir con azul, este punto en forma decimal, sería 4 tercios, que es 1,3 periódico, ¿sí? O bueno, voy a escribir punto, aunque en mi país es coma, la decimal, los números decimales se escriben con coma, en algunos países se escriben con punto, voy a escribirlo con punto para no confundirme con la coma que separa los dos números. Y menos ciento cuarenta y cinco dividido en veintisiete es menos cinco coma tres, o menos cinco punto tres, ¿sí? Así ya de pronto es más fácil ver que en uno coma tres y en menos cinco coma tres, ahí está un posible máximo o mínimo. Lo podemos escribir de cualquiera de las dos formas. Y ahora sí, para saber si son máximos o mínimos, pues encontramos la segunda derivada, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera derivada, encontramos la segunda. La segunda derivada es seis por dos, doce X, menos la derivada de ocho X, que es ocho. Esta es la que me sirve para saber si son máximos o mínimos. Entonces recordemos que aquí es donde se reemplaza, pues los valores de la X, que en el primer punto aquí, pues este es la coordenada X, y aquí también esta es la coordenada X. Entonces reemplazamos esas X para saber respectivamente si esos puntos son máximos o mínimos. Primero reemplazamos con cero. Aquí sería doce por cero, cero. Aquí reemplazando con cero en la segunda derivada. Doce por cero, cero. Menos ocho es menos ocho. No importa qué número sea. Lo importante es que como es negativo, es un máximo. Entonces aquí de una vez escribo. Este es un máximo. Ahora con el otro número, cuatro tercios. Entonces aquí, doce, voy a hacerlo por acá. Doce por cuatro tercios. ¿Sí? Doce por cuatro, cuarenta y ocho. Dividido en tres, eso es dieciséis, menos ocho. Dieciséis menos ocho es ocho. No importa qué número. Lo importante es que como es positivo, entonces es un mínimo. Entonces aquí escribo que este es un mínimo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.